Hay tantas cosas que guardo siempre dentro de mí En vueltas de mi confianza, sé que las voy a cumplir Hoy pinté las paredes de la imaginación Decidí que se puede y grité con amor Gracias por estar a mi lado, por mantenerme en cada paso brillando Con la luz del sol, con tu corazón, siento un esplendor Gracias por estar a mi lado, por mantenerme en cada paso Brillando con la luz del sol, con tu corazón, siento un esplendor ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! Gracias.